Poco tiempo hay para dominar la velocidad que te hará ganar Y deberás caer para volver al combate otra vez Desperde Hazlo girar siempre de ese modo y así let it win Deberás gritar, tu expectivo siempre ganará No lo puedes evitar Es Beyblade Beyblade Es Beyblade Es Beyblade Es Beyblade Let it win